Como les decíamos, nos acompañan los diputados Gael Giomans y Cristian Lave. Diputado, parto con usted. ¿Son endosables los votos de un candidato, efectivamente? Uno entiende que un candidato que sea de un sector político bien marcado siempre podría llevar este apoyo. Pero en el caso de Franco Parisi, que fue una candidatura que sorprendió a todos, obteniendo el tercer lugar de las preferencias, ¿se pueden endosar, se pueden heredar parte de esos votos? Hola, Humberto. Saludos a todos los que nos están escuchando y desearles feliz cumpleaños a Gael, también que sé que tuvo cumpleaños durante el fin de semana. Tengo mala señal, así que voy a atardecer lo más breve posible. Yo creo que los votos no son endosables. Yo creo que los votos de los más de 900.000 votos que Parisi logró convocar para el día de la primera vuelta, en definitiva, cómo se logran captar por uno u otro candidato, efectivamente tiene que ver con convocar y poder también tener una lectura clara de lo que esos más de 900.000 personas votaron por Parisi y lograr encantarlo y llevarlo a la candidatura de José Antonio Kass, que por lo demás tienen varias cosas en común. Tomemos en cuenta la libertad, el orden público, la seguridad, el tema de los impuestos. Por lo tanto, creo que hay mucha más similitud entre José Antonio Kass y el programa con el programa de Parisi. Por ende, yo creo que hoy día lo que hay que hacer es salir a buscar esos votos y endosarlos creo que es un error, porque siempre a estas alturas de las campañas se habla de endosar votos cuando lo que hay que hacer es conquistar votos. Diputada, no sabía que había estado cumpleaños, así que me asumo a los saludos. Pero respecto a eso, es interesante lo que dice el diputado Labé porque la gran pregunta es si ese electorado, esos más de 900.000 votos, ¿de verdad van a votar por alguien? También hay muchos que hacen la lectura de que ese voto es un voto crítico a la política tradicional o a los candidatos que representan una política tradicional y por lo mismo probablemente ese voto no sea para ninguno. El gran punto es que se levanten ese día y vayan a votar. ¿Cómo ve usted esta dinámica y lo que está ocurriendo en torno a este voto cautivo de los adherentes a la candidatura de Franco Parisi? Bueno, primero saludarles. Lo otro es que, bueno, a mí me parece que respecto a la posibilidad de endoso, creo que hoy día en la situación política que tenemos no hay posibilidad de que ningún candidato diga que va a poder traspasar todos sus votantes porque me parece que es desconocer que hay una reflexión individual también, hay una reflexión que realiza a las personas a la hora de ir a votar o a no ir a votar, ¿cierto? A decidir eso. Y en ese sentido creo que es importante lo que señalas tú, Humberto. Hay muchos de quienes fueron a votar por Parisi que lo hicieron debido a la situación de abuso que se ha expresado en la política, a una decepción respecto a los partidos políticos y también a la situación de privilegios de quienes son parte, ya sea de las instituciones políticas, de las instituciones públicas, de quienes toman decisiones por el país. Y en ese sentido creo que en ese punto me parece que sería sumamente decepcionante para quienes votaron por Parisi darse cuenta que existe una suerte de acuerdo entre Cass y Parisi, ¿cierto? Por arriba, que no refleja además la necesidad de un cambio en ese sentido. Porque recordemos que Cass estuvo en contra, y de hecho así lo hizo, votó en contra de la reducción de la dieta parlamentaria. Estuvo en contra también de la posibilidad de hacer un cambio en el proceso constituyente. De hecho, ya vamos a votar por el rechazo al proceso constituyente. Eso como por dar un ejemplo de la posición que tiene José Antonio Cass respecto a la necesidad de cambios al sistema político y para que ese sistema político refleje lo que quiere la ciudadanía. Más democracia y más participación. Diputado de la B, en ese sentido, claro, si uno se pone a escudriñar ahí va a poder encontrar cosas que estén a favor o que estén en igualdad de pensamiento y otras que son muy disímiles y muy distintas en votaciones anteriores o en pensamiento simplemente. Entonces, por lo mismo, si vamos a jugar a la lógica de quién tiene más puntos parecidos, tampoco sé si el votante de Franco Parisi esté de acuerdo con hacer una sumatoria de decir ya quién tiene más puntos en lo igual o en lo distinto y probablemente sea más díscolo. Probablemente aquí los guiños que se han hecho, más que concitar el apoyo de los votantes, tiene que ver con no caer en el rechazo de esos votantes, que eso sí podría expanderse, amplificarse y quizás restarle votos a una candidatura, ¿o no? Mira, Humberto, concordamos en algunas cosas. Es súper importante tomar en cuenta que la manera, por ejemplo, de conquistar esos votos y de generar una empatía con esos votantes que prefirieron a Parisi en la primera vuelta es súper relevante. Primero, que José Antonio Cass haya ido al programa y hoy día Boris se está arrestando. O sea, son 100.000 personas que lo vieron tomando en cuenta que Boris hoy día no está al parecer muy claro con ir porque algo le teme, le teme al debate, le teme al debate de la idea, le teme al debate del futuro de Chile. Por ende, y con respecto a lo que dice la diputada, es súper importante tener claro que así como el diputado Boris se ha dado vuelta en varias ocasiones y sobre todo en temas de seguridad, es súper importante que durante el tiempo las personas puedan evolucionar. Y Cass ha sido súper claro y enfático en decir que va a respetar las decisiones del Congreso siendo el presidente de todos los chilenos. Por ende, eso es una manera que da garantía y da un cierto liderazgo para poder enfrentar sobre todo los cambios que vienen hoy día con respecto a la convención y todos los cambios que hoy día Chile está pronto a vivir. Hoy día necesitamos un presidente que sea lo suficientemente coherente y tenga la capacidad de liderar tanto al Parlamento, a la Convención como a todos los chilenos que queremos vivir en paz y queremos vivir en libertad. Gabriel Boric, finalmente, hoy día me gustaría saber cómo va a votar el tema de la extensión del Estado de Emergencia en la Araucanía, tomando en cuenta que hace 15 días atrás lo votó en contra. Entonces, quiero saber si él va a estar y va a ser garante de la seguridad y del orden público, o finalmente eso es para el filtreo político, para poder proyectar algo a un electorado que probablemente no lo crea. Vamos a seguir conversando este tema durante todo el próximo bloque, los invito a quedarse con nosotros, vamos a seguir con más Contigo en Directo, porque claro, aquí la pregunta es cómo se reparten estos votos en segunda vuelta y cómo se convocan otras voluntades también de cara a la segunda vuelta, estamos a muy pocos días de aquello, así que seguimos con este tema político, quédense acá en Contigo en Directo, volvemos de inmediato. Estamos en Contigo en Directo, conversando con los diputados Gael Yomans y Cristian Lave, diputada Yomans, quedó usted con la palabra a propósito del endoso de los votos, lo que sí nos queda claro es que más allá de, ¿cómo podríamos decirlo? No sé si los candidatos quieren ser amigos de Franco Parisi, pero definitivamente no quieren ser su enemigo, que ahí también hay un tema importante, hay un grupo y un movimiento a través de las redes sociales que se ha armado, que es muy importante, bueno, y 900.000 votos que están ahí, o más de 900.000 votos que están cautivos. Respecto a eso, ¿usted creía que el diputado y candidato Gabriel Boric participe en esta entrevista? Dijo que lo iban a pensar nuevamente, pero todavía no se ha confirmado. No, sí, todavía está en evaluación por parte del comando, entre otras cosas también por motivos de agenda. Recordemos que esta segunda vuelta presidencial también concita mucho interés en distintos grupos, organizaciones, ciudadanos en general. ¿Usted iba? Ahora, en mi opinión, eso, bueno, iba a pasar a decir eso, en mi opinión, yo no soy, en realidad, a mí no me gustan los paneles de hombres, y lo hemos planteado también las mujeres a lo largo de este tiempo, es importante el democratizar también la discusión y los debates políticos. La política no solamente es un espacio para los hombres, y creo que en ese sentido, ese panel a mí ya me hace ruido por eso. Entonces, de hecho, no entiendo por qué podría ser una buena posibilidad que vaya mejor Isquia como jefa de campaña a representar las opiniones de la candidatura en vez de Gabriel, y así evitar ese panel de hombres que a mí, en general, me parece que es negativo, y no creo que deberíamos seguir propiciándolo. Diputado Olavé, en su caso, cuando hablamos de estos puntos de encuentro, ¿es importante este tipo de programa? ¿Lo ve como algo válido para buscar votos? Hay muchos que dicen que no solamente este programa, sino que los candidatos debieran participar de todas las actividades de cara a esta segunda vuelta. Yo creo que nosotros venimos saliendo de una campaña, tanto la diputada como yo, y lo lógico es poder estar en la mayor cantidad de plataformas, multiplataformas, como también estando en el terreno. Creo que hoy día las elecciones también han tenido y han mutado. No olvidemos que Franco Parisi salió en tercer lugar con un 12%, solamente haciendo campañas online. Entonces, en definitiva, lo que nosotros debiéramos hacer es entender que estas plataformas llegaron para quedarse y nos acercan de manera mucho más atomizada a todos los electorados o a las personas que queremos convocar y queremos conquistar con el proyecto político. Ahora, si es por tema de agenda, creo que es un error, porque al ser online, es mucho más fácil poder ajustar la agenda tomando en cuenta que se puede hacer un espacio para poder estar en el programa. Y sí estoy de acuerdo con la diputada en que faltan mujeres en el programa y creo que hoy día el debate tiene que ser equilibrado en los géneros, tanto mujer y hombre, porque eso le da una perspectiva un poquito más amplia también. No podemos estar mezquinos y ser puro hombre. Ahí estoy totalmente de acuerdo con la diputada. Creo que todas las opiniones aquí son importantes. Pero ahora, restarse, Gabriel Boric, si se resta de ese programa, creo que es un error en lo personal, porque finalmente la manera de poder conquistar esos votos es hablándoles a los electorados. Y al restarse, le estaría dejando de hablar a los electorados que votó y confió en París. ¿Diputada? Sí, yo solo creo que en materia de los derechos de las mujeres tampoco podemos ser ambiguos. Y a mí me parece que si un candidato, como lo ha hecho José Antonio Kass, en principio plantea que hay que eliminar el Ministerio de la Mujer, luego plantea que en realidad su programa lo va a cambiar en ese sentido y va a permitir mantener el Ministerio de la Mujer. En que también el día en que fue el panel, el día de ayer, incluso llegó a relativizar el hecho de que las deudas en pensión de alimento deben ser pagadas. Y no hay cuestionamiento que uno pueda hacer al respecto, porque son derechos incluso más allá de las mujeres, que en donde se ejerce, al no pagar la pensión de alimento es una forma también de violencia económica contra las mujeres, pero también es una forma de violencia contra los hijos y las hijas. Yo creo que en ese sentido no deberíamos abrir ningún marco de duda al respecto. Nuestro programa ha sido bien enfático y en eso nuestra candidatura también ha sido coherente en ello, de que las deudas de alimento deben ser pagadas. Inclusive nosotros pretendemos que sea el Estado el que persiga la ejecución de esas deudas, porque no puede ser simplemente una responsabilidad de la mujer madre en ese sentido. Yo creo que acá, lamentablemente, como dice Cristian Lave, su candidato tiene posibilidad, ¿cierto?, de cambiar su programa, pero en esta materia yo creo que no puede haber ambigüedad, y sí la he visto, respecto a la candidatura de José Antonio Castro. Y eso me parece... Diputado, que hubo una relativización en torno al tema de la deuda de pensión de alimentos, es decir, como yo creo que aquí no hay una mala intención, sino que pasa por otro tema. Mira, la verdad, con respecto al tema de la pensión de alimentos, en lo particular, en lo personal, yo no me quisiera meter porque es un tema familiar entre ellos, y creo que manosear este tema afecta a los niños y puede afectar, digamos, al caso. Pero que hay... Perdón, aquí hay un dictamen. El dictamen es que hay una deuda por pagar, y por algo tiene también... no puede salir del país una vez que... Y esa deuda... Y él tiene que hacerse responsable porque nadie está de acuerdo con las personas que deben la pensión de alimentos. Ahí yo totalmente de acuerdo y suscribo con la diputada. Pero ahora yo lo quiero llevar a otro tema, porque yo quiero saber si el diputado Boric o el candidato Boric es el candidato del orden o del desorden. Porque, en definitiva, lo que ha hecho durante un tiempo hacia atrás provocaba, incitaba al desorden y la violencia, hay imágenes donde le termina gritando a carabinero y termina pasando a llevar a la autoridad máxima en las calles. Y, además, hoy día está y está de acuerdo con una ley que insulta a todos esos que fueron presos por la revuelta y que quemaron, saquearon su mercado y pequeños emprendimientos, sobre todo en la zona cero de Santiago. Entonces, ¿es el candidato del orden o el candidato del desorden? Y eso me gustaría que la diputada me pueda ayudar a aclarar. Dos puntos. Respecto a lo primero, no fue lo que dijo en materia de pensión de alimentos tu candidato. Tu candidato el día de ayer por estar en un panel en donde estaba el ex candidato Parisi llegó, inclusive, a relativizar la obligación que existe en materia de pensión de alimentos. Yo me alegro de que tú no lo hagas, pero sí esperaría que un candidato presidencial tampoco lo hiciera, ¿cierto? Porque estamos hablando de la máxima autoridad de la República. La señal que se da debe ser potente en este sentido. No podemos dar marco a la ambigüedad porque en esta materia ha costado muchísimo, muchísimo lograr los avances que han pedido las mujeres y también sus hijos e hijas. Y en materia de seguridad, bueno, nosotros hemos dicho, tenemos un camino que obviamente no es replicar las soluciones que ustedes han dado y que han fracasado. La delincuencia, miren lo que ha sucedido con la delincuencia hoy por hoy. Lo que ocurre en las comunas, en donde ni siquiera tienen protección policial. Te lo digo porque en las comunas de mi distrito, por ejemplo, en la comuna de Los Espejos, depende al final de tu bolsillo si es que vas a tener o no protección de carabinero. A mí me parece que eso no puede ser. Y en esa materia nosotros al menos tenemos propuestas que dan una vía y una solución distinta. Que no es replicar, ¿cierto? Y voy a volver a repetir lo que ha ocurrido con el país en esta materia durante todo este tiempo. Porque si seguimos manteniendo esas soluciones, la verdad es que a la gente que vive hoy día sediada por el narcotráfico no le soluciona absolutamente nada. Diputado, se me da el tiempo, sé que tienen que volver a sesión. Yo quería conversar con usted y vamos a seguir haciéndolo también porque durante esta semana es clave que podamos conversar con varios parlamentarios representantes, también los simpatizantes de distintas candidaturas. Interesante también va a ser conocer los debates. Solamente va a haber dos, un debate de Anatel que es el próximo lunes y un debate de Archie. Sería interesante que se puedan replicar más de estas acciones. Miren, yo no sé, pero insisto, si esto tuviera que ser obligatorio, me parecería una buena idea que haya más debates porque así se pueden mostrar los dos distintos proyectos de país que tiene uno y otro candidato. Cerramos, me quedan 10 segundos para cada uno porque ahí levantó la mano la diputada Ayemans. Falta usted, diputada, pero por favor, bien breve porque se me va el tiempo. No, yo solamente decirle a la ciudadanía que vaya a votar, es importante participar y en estas elecciones también va a ser relevante la voz de la ciudadanía, así que esa invitación y informarse, informarse va a ser muy relevante también. ¿Diputado a la vez? No, está muteado, está muteado, no lo estoy escuchando, parece que está ahí, no sé si es que, a ver. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. muchas gracias por la invitación, Humberto, saludo a todos y lo más importante, concuerdo con la diputada, es levantarse, salir a votar y sobre todo, votar por la libertad, votar por el orden público y salir a votar por CAS, que hoy día es el proyecto que más tiene coherencia con el Chile que viene y ha sido más consecuente a lo largo de la campaña. Así que nada, agradecer a todos, saludo al Distrito 8 y nos estamos viendo por ahí y encantado de venir las veces que ustedes lo estimen. Diputado de la B, diputada Yeomans, gracias a los dos por haber participado de Contigo.